¡Hola compañeros y compañeras! ¿Qué tal? Bien, pues hoy estamos aquí para hablar de radio, ¿no? De cómo se habla por radio, cómo expresarnos por radio, cómo llevar la radio... La radio, ¿no? Bueno, un PMR de estos, o el equipo de comunicación que esté llevando, no tenéis este, yo no voy a entrar en cómo se configura, para eso están los manuales que podéis encontrar en internet, y ya está. Es más, también venderán el manual en el equipo que compréis. Y estos cacharritos son muy útiles cuando vamos en grupo, ¿no? Pues lleva 2, 3, 4, 5, 6, 1K1, como queráis. Y si te alejas un poco, oye, ¿dónde estáis? ¿No? Llamas a tus compañeros y los localizas, o te pueden encontrar ellos a ti. Por eso es importante saber cómo hablar con ellos, dónde llevarlo... Esa cosita que vamos a hablar ahora. Lo principal es llevar pilas o baterías, depende de cómo funciones, que va por pilas. Le ponen las pilas, lleva pilas de repuesto, y poco más. Después, ¿dónde llevarlo? No lo va a llevar en el fondo de la mochila. No, esto tiene que ir en un sitio, lo que sé, donde te queda en el bolsillo, te lo pones aquí en todo con el ganchito, no sé dónde está, el ganchito, te lo enganchas aquí en la mochila, en un sitio que tú puedas escucharlo y que, importante, la antena esté para arriba, ¿no? Porque es donde va a coger la cobertura, dígamoslo así, ¿no? Va a recibir la señal. Lo puede llevar bloqueado o desbloqueado el volumen. A un volumen tampoco que se entere, que no te haga falta el working, ¿no? Pero un volumen que tú lo escuches perfectamente, no va a llevar muteado porque no vale para nada. Igual que no vale para nada el que el canal que usted está usando, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el que os dé la gana, no sea el mismo de una emisora a otra. Porque no va al azar. Es de cajón. ¿Para qué? ¿No? Es tontería. Tú vas en el cada uno, el otro en el 3, y tú llamando y no te contestas. Te cabreas y cuando llegas que no, de primero no habéis quedado en qué canal vais a usar. Y tenéis un canal secundario, ¿no? Por si lo estáis usando y de repente hay otra gente, o queréis usar un canal secundario para otra cosa. Pues tú dices, canal secundario. Y lo pasa a un canal secundario para hablar de, o con otro grupo, lo mejor estáis jugando a hacer algún juego. Esas cosas. Bueno. Más cositas. Comprobar antes de salir que lleva las pilas, tiene pila de repuesto, comprobar que está en el mismo canal, llevarlo en una altura, ¿no? Y yo creo que así, para empezar, está la cosa bien. ¿Cómo se habla, no? Pues, tampoco te va con aquí, ¿no? Y tampoco te va con aquí. No, una cosita intermedia. No, una cosita aquí. Importante hablar claro, corto, conciso. Pensar primero lo que vas a decir y luego lo dices. ¿Para qué? Para evitar estar malgastando tu pulsa y te quedas en... Y vas a pasar la mosca, la comunicación abierta y tú... No. No, como en... Como en los de Marte y Tercez. No. Está feo. Tú piensa primero lo que vas a decir. ¿Y cómo? Primero, piensa lo que yo vas a decir. No, te organizas mentalmente. Paramos... Hacemos primera parada a 20 metros del recodo del camino. Por ejemplo, ¿no? Y tú tú te lo piensas. Paramos a 20 metros del recodo del camino. Venga. Pulsas. Deja pasar un segundo. Paramos a 20 metros del recodo del camino. Deja pasar un segundo y cortas comunicación. ¿Vale? ¿Para qué? Para que sepamos que se ha iniciado. Te da ese segundo. Das el mensaje. Esperas un segundo. Y cortas. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos antes de pulsar, se pierde información y soltamos antes de terminar de hablar, se pierde información. Esto se llama PTT. Push to talk. ¿Vale? El botoncito. Pulsar para hablar. Por soltarlo. Hay que vocalizar bien, ¿vale? Yo como buen andaluz, vocalizo muchas veces como lojete. Hay que procurar pronunciar bien, ¿no? No va a decir, yo qué sé, supercalifragilístico espialidoso. ¿No? Que parezca voz de GPS. Yo sé, ¿no? Como Alexa o Siri, por ejemplo. Por decir algo. Más que más que más que más que más que más que más. Hemos dicho, pensad bien lo que vamos a decir. Y que también lo hagan, ¿no? Para que tú, para que sea... Siempre hay que hacer un check, ¿no? Cuando hay un check para ver cómo enlaza. Para ver la distancia que alcanza. Es bueno que un compañero se vaya lo más lejos posible. Para ver el alcance, probar comunicaciones, ¿no? Tú eres alfa, tu compañero bravo, ¿no? Y tú le dices. Todo es lo que se usa en términos militares, ¿no? Bravo de alfa. Control, cambio. ¿Vale? Ahora tu compañero te responde. Alfa de bravo. Le recibo fuerte y claro. Cambio. O la comunic... Ah, ¿sabes? Hay que pensar primero. La comunicación es fuerte y clara. Cambio. ¿Vale? Que no se dice claro, es clara. Ya. Uno pierde costumbre. Pero, bueno. ¿Por qué no la uso tan a menudo? Antes se la usaba más. Eh... ¿No? Y tú pasa o es fuerte e inteligible. Cambio. Que es que no se escucha bien. Eh... Bajo y claro. Y bajo y clara. Cambio. ¿No? Eh... Todas esas cosas, pues... Cómo se escucha, cómo recibe. Eh... Más. Cuando pasemos número. 1322. No. Porque cuando lo has dicho, ya el otro no está apuntando. Hay que pasar número por número. Vamos a ver. 1322. Uno. Tres. Dos. Dos. ¿Vale? Para eso es importante llevar siempre una libretita. Si es de estas cuatro prunes o un bolígrafo indeleble, mejor todavía. Y tú te escribe lo que vas a decir. Y pasa la información. Si tienes que pasar unas coordenadas. Te las apunta. Y las pasa. Fácil. ¿Y el alfabeto? ¿Cuándo hay que deletrear algo? Pues a ver si el alfabeto, ¿no? Eh... Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco... Y seguimos. Lo buscáis por internet. Y lleváis un soletario. Vas a ver el vídeo del soletario. Por aquí dejaré el enlace. Y ahí os apuntáis por todo lo que haga falta de... Por de... Yo qué sé. Pues el alfabeto. El código morse. ¿No? Que también se puede hacer... Código morse con esto. Pues a lo mejor, yo qué sé. Las dos golpes... Y no puedes ni hablar. Por... Por lo menos va a pedir ayuda. Y... Nada más, ¿no? Creo que... Son unas nociones. Ya habéis visto que no he entrado en... En... Cómo se... Cómo se configura. Cómo... Lo buscáis en internet. Porque de... Yo no soy aquí... No voy a explicar las cosas como si fuera esto la Wikipedia. No es así. Yo voy a lo práctico. Que es lo que hace falta. No... Doctorio. Y... Ya está. Yo creo que con eso hay un bizcocho hasta mañana a las 8. Así que... Nada más, compañeros y compañeras. Espero que haya gustado el vídeo. Espero que haya servido útil. Cualquier duda me lo ponéis abajo en los comentarios. Activa la campanita. Activa la campanita. De esta manera. Nos vemos.